Oye, muestra lo que sabes, obvia fuerte, cabrón, y hecha parante para ti. Y lejos de bailar, y salvos son los primeros. Oye, mira, tú siempre te estás lamentando, peleas sin trascendido. Oye, mira, tú siempre te estás lamentando. Oye, mira, tú siempre te estás lamentando, peleas sin trascendido. Oye, mira, tú siempre te estás lamentando, peleas sin trascendido. ¡Gracias! ¡Gracias!